Vamos ahora a uno de los temas que generó polémica en la dirigencia política en estas últimas horas, la decisión del Gobierno Nacional de revertir la posibilidad de que los funcionarios usen las millas generadas por sus viajes oficiales en Aerolíneas Argentinas para su uso personal. Esto que dispuso el Gobierno fue celebrado por la parte que lo respalda de la población como uno de esos ajustes que prometía contra la casta el Presidente antes de asumir y viene a cuento de toda una discusión respecto de qué partes del ajuste no la está pagando la casta en función de los recortes a los sectores más vulnerables. Hoy, hace un rato, estamos esperando el programa, Cristina Fernández de Kirchner tuiteó reivindicando esta decisión y recordando que ella misma había sido quien en primera instancia dispuso que ese beneficio no pudiera aprovecharse y que eso lo cambió Macri. Está en línea con nosotros para hablar sobre esto Mariano Recalde, que es senador por la Ciudad de Buenos Aires y que encabezó a las líneas argentinas durante mucho tiempo en gestiones anteriores. ¿Cómo estás Mariano? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, lo que levantó y reprodujo Cristina Kirchner es un hilo de tweets tuyo. ¿Qué señalás vos respecto a esta medida? No, que me parece muy bien, que nos parece bárbaro que esto ocurría antes hasta el año 2012 en el que Cristina dictó un decreto que corregía varias cosas. Era la época de la sintonía fina, no sé si se acuerdan. Sí, y que mucho no sintonizó, ¿no? Sí, y mirando algunas cosas que pasaban que eran, si se quiere, simbólicas en términos generales, porque decir que esto es ajustar o que esto es equilibrar o que esto corrige la macroeconomía es una pavada, ¿no? Me parece que venderlo así es humo o es circo para distraerme, entonces es un ajuste brutal sobre la gente. Y la casta verdadera no está sufriendo el ajuste. Sí, es una medida interesante, pero es de sintonía fina, porque efectivamente pasaban dos cosas. Primero que cada ministerio tenía su propia agencia de turismo y cuando algún funcionario tenía que hacer un viaje por la Argentina o al exterior, lo sacaba por su cuenta y muchas veces por compañías privadas. Y siendo que el Estado tenía una compañía propia estatal, era un contrasentido que se fueran por empresas privadas pudiéndose ir por la línea de la bandera. Entonces lo primero que dice ese decreto es la necesidad de que los ministerios todos contraten a través de Aerolíneas Argentinas. Lo segundo, ahí en un articulito que parece perdido, pero que no era menor, es que las millas que se generan por los programas que tienen muchas Aerolíneas a favor del pasajero no fueran para el funcionario, sino que fueran para el organismo que había emitido el pasaje. Y que si eventualmente, porque alguna empresa privada se la da solo al pasajero, no al que paga el boleto, sino al pasajero, dice el funcionario solo podrá usar esas millas en otros viajes oficiales, lo que también sería un ahorro para el Estado. Ahora, esto, vos decías, Cristina lo decidió en el mismo sentido que Milley, después Macri lo revirtió, Macri permitió que se pudieran volver a usar esas millas para viajes privados, y eso permaneció hasta hoy. No llego a detectar la norma o la manera en la cual Macri lo revirtió, pero evidentemente si hoy Milley anuncia que deja sin efecto el uso particular de las millas es porque se restableció en algún momento durante el gobierno de Macri. No tengo la norma concreta, no la pude encontrar, pero sí el decreto que está publicado en el Boletín Oficial del año 2012 cuando se estableció esta regla. Ahora, ¿por qué no lo cambiaron ustedes cuando fueron gobierno con Alberto Fernández? Reciente decía que esto es de sintonía fina, y esto me imagino porque no formaba ya parte de la gestión de aerolíneas, pero apenas asumió la nueva gestión se encontró una empresa totalmente abandonada con desinversión en mantenimiento brutal, había muchos aviones en el piso, y a los dos meses empezó la pandemia, tres meses empezó la pandemia, y los problemas eran otros. Después había problemas de sintonía gruesa, como la necesidad de unificar y fusionar que finalmente se hizo, aerolíneas y austral para que sea una sola compañía y lograr más eficiencia, cosa que no habíamos podido hacer nosotros en la gestión anterior, y se mejoró mucho el funcionamiento. Faltó, seguramente faltó advertir esto y avanzar con esto. Claro, porque el que era presidente de aerolíneas era Pablo González, que es un kirchnerista, no es que era Alberto Fernández el que no cambió esto a tiempo, porque era un inútil, como suelen decir muchos kirchneristas en privado. Eran ustedes mismos, ¿no? Sí, pero se trabajó con mucha... La verdad que no tengo menos que grandes elogios para la gestión que me sucedió. Claro, que laburaba con vos antes. Con el macrismo. Sí, sí, porque terminó incluso no solamente mejorando el servicio, fusionando aerolíneas australes, mejorando la eficiencia y sumando más rutas y pasajeros después de atravesar la pandemia, que creo que fue motivo de quiebra de un montón de líneas aéreas, sino que terminó el último año con Superávit, con una ganancia de 33 millones de dólares y sin necesitar, por suerte en ese año, ni un centavo de aporte del Estado. Así que fue una... Le faltó esto, si querés, pero fue una gestión más que exitosa. Mariano, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería aprovechar para preguntarte algo que, si bien fracasó con la ley Omnibus, porque no se pudo avanzar en ese sentido, que tiene que ver con la privatización de empresas públicas, y ahí desde distintos sectores de la oposición destacaban que si llegara al Congreso un proyecto de ley para privatizar aerolíneas argentinas, tendría el número. ¿Vos qué pensás respecto a esa discusión? Y teniendo en cuenta que estás en el Senado, ¿si creés que eso puede llegar a pasar efectivamente? Que creo que nuestro país necesita de la presencia del Estado en materia de transporte aerocomercial, que es un país con una extensión enorme, que tiene 21 destinos, 21 ciudades de la Argentina a las que solo va Aerolíneas Argentinas, y no va ninguna empresa privada, y no hay ningún impedimento para que lo pudieran hacer, y no lo hacen porque no es conveniente, porque no es rentable. Ya pasó en los 90 cuando se privatizó, que muchas provincias quedaron sin vuelos, y que este recurso estratégico cumple una función social que el mercado no cumple, que las empresas privadas no cumplen. Y por eso creo que nuestro país, que es un país que ubicado geográficamente en el mapa mundial, está prácticamente en el polo alejado del resto de los continentes, que tiene una extensión enorme, es el octavo país más extenso del mundo, necesita de una conectividad, de una presencia del Estado, que planifique, intervenga y conecte a todos los argentinos, y no deje provincias desconectadas. Y después, ¿cómo va a ser la votación? Y no me animo a vaticionar un resultado, porque hay muchos que defienden la importancia, el rol, incluso el funcionamiento actual de las reuniones argentinas, pero después a la hora de votar, no siempre coincide con lo que piensan. Bueno, hoy hay una medida de fuerza que incluye también este reclamo, que no se privatice la empresa. Sí, sí. ¿Qué pensás? Tiene que ver primero con un tema salarial, entiendo, porque está perdiendo por adquisitivo el salario de los trabajadores aeronáuticos, como el de, lamentablemente, muchísimas otras actividades, que no tienen paritarias acorde con la realidad de la inflación, del poder adquisitivo de los salarios, y por eso el reclamo original, pero además también los trabajadores, y en este momento tengo la menor duda, están muy comprometidos con la idea de sostener el rol del Estado en la empresa. Y, a ver, los usuarios, hay más de 35.000 usuarios varados, no hubo conciliación obligatoria, que en el caso de los conflictos durante los gobiernos peronistas, había en algunos casos, y terminaron no haciéndose las medidas. ¿Crees que puede ser esto una decisión deliberada del gobierno? Sí, 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 en general, en general no solo por una medida de fuerza, en general el mal funcionamiento o el no funcionamiento del servicio conspira contra su defensa y ayuda a los detractores, a los que quieren privatizar, a que el Estado se desentienda, porque funciona mal. Pero, por eso, te pregunto si es como el ramal que para, el ramal que cierra del menemismo, si los están empujando a una situación en la cual no ande más aerolíneas y se legitime esa privatización. Sí, yo creo que ese era el plan que tenía Macri Dietrich en su momento, más que privatizarla, era abandonarla y que finalmente cierre con su propio peso, cerrarla más que privatizarla. Y en este caso también. De hecho, mi ley no hablaba de privatización, así de vendérsela al grupo empresario, sino que invierta y que mejore y que pusiera mejor el servicio, como pudo haber sido alguna privatización exitosa alguna vez, sino tirársela a los trabajadores, era lo que decía. Sí. Como una manera de decir, bueno, háganse cargo y cuando ya no tenga más el resto, tendrán que cerrarla a ustedes mismos. ¿Y crees que ahora vuelve ese plan? Sí, no tengo la duda de que está ese plan, nunca se fue. Mi ley cada vez le preguntan, lo dice, que su propuesta es entregarla a los trabajadores. No me parece que sea una propuesta de índole trojista, de control obrero, sino de hacer que no funcione más. Claro. Estamos hablando con Mariano Recalde, que fue presidente de Aerolíneas, que ahora es senador nacional. A quien yo me refería antes no era Pablo González, sino a Pablo Seriani, que ese fue el jefe de Aerolíneas. Pablo González era el presidente de YPF. Claro, exacto. Otra empresa estatal que ahora tiene su futuro en discusión. Respecto de las normas laborales, Mariano, que vos has contribuido a la redacción de algunas, que has trabajado en otras. Bueno, venís de una familia que se dedica a temas laborales. Tu viejo Héctor, mucho tiempo fue abogado laboralista. Te pregunto, ¿crees que va a intentar, caído el capítulo laboral del decreto de necesidad de urgencia, el gobierno sacar una reforma laboral por ley? Sí, no tengo la menor duda, que van por esa dirección. Está caído momentáneamente, lo tiene la Corte, porque está suspendido por un fallo judicial, o dos fallos judiciales, y ahora lo tiene la Corte. Hoy leí que cámaras empresariales se presentaron para defender el DNU en la Corte. Y yo creo que van a avanzar. A pesar de lo que dijo Millet el otro día en un reportaje, que no era tan urgente ahora, porque ya no sea falta, porque los salarios estaban por el piso. Había salarios de miseria, que era el objetivo de la reforma laboral, achicar el costo laboral. Y habiéndolo logrado por otros caminos, no aparecía tan urgente. Pero no tengo la menor duda que van. Van porque no solamente es achicar el costo laboral, la reforma. Es someter a los trabajadores. Es disciplinamiento. Es que no puedan reclamar nada, que tengan que obedecer mansos en sus lugares de trabajo. Menos democracia dentro de puertas adentro de las empresas, de las fábricas. Cuando quieren eliminar la indemnización por despido, buscan eso. Cuando eliminan, fíjate que loco, son muy duros con el incumplimiento de algunas leyes, mano dura para bajar la edad de imputabilidad y otras medidas de mano dura. Pero con los empresarios que incumplen la ley, mano blanda. Quieren eliminar las multas, eliminar las sanciones a los empresarios que tienen trabajo no registrado, llamado trabajo negro también. Y es un combo que genera un mundo del trabajo cada vez más desigual y de cada vez más sometimiento. Ahora, Mariano, también la verdad que ese mundo del trabajo formal expulsó mucha gente en los últimos años, que es cierto que el bolsón de informales se incubó y se engordó durante los 90, pero que al cabo del kirchianismo, lamentablemente, no se incorporaron todos esos informales a la formalidad y que de algún modo esa diferencia, ese abismo entre unos y otros, también generó el caldo de cultivo para que floreciera mi ley. Yo miraba... Sí, pero esa discusión entre trabajadores como el que tiene un plan y el que no... y el que trabaja formal, me parece que no es el eje, porque durante el kirchnerismo sí se incorporaron millones de trabajadores al empleo formal y además gente que no tenía trabajo o que tenía trabajo no registrado. Bueno, vos no contás a Alberto Fernández en el kirchnerismo porque... Creció y el kirchnerismo es del 2003 al 2015, estoy hablando. Y bueno... Durante el gobierno de Alberto Fernández... ¿Se crearon puestos de trabajo? Algunas diferencias precisamente en estos temas. Sí, bueno. Precisamente en estos temas. Bueno, pero surgieron a la posta. Se mantuvo un desempleo bajo, que eso es muy bueno, pero no se logró mejorar la calidad del empleo porque los salarios estaban deprimidos, un poder adquisitivo bajo y no se logró mejorar la calidad de empleo en cuanto a la registración. Que tampoco era tan baja comparado con cifras de los 90 o del 2001, que el trabajo en negro estaba cerca del 50%, Alberto Fernández terminó con 30 y pico, que si bien es mucho, son cifras menores que las... Está bien, pero el problema es que no son cifras. Si querés, otro día lo hablamos más en profundidad, pero yo lo que pienso es en la subjetividad del que no tiene ya esperanza de conseguir un laburo formal y dice, bueno, quizás son estas regulaciones las que me están cagando. Porque surge de una encuesta... Bueno, eso es lo que... Surge de una encuesta que vi ahora, hecha ahora en enero, donde lo que... Sobre todo en el contraste entre centenials y millennials, en el contraste que vives de menos de 23 años y nosotros, que podemos tener 40 y pico, 50 y pico, su idea de la economía normal es una idea en la cual estas protecciones son para otros. A ellos no les llevan. Bueno, eso es lo que hay que revertir. Ese concepto, esa idea instalada de que la gente no consigue trabajo porque los trabajadores tienen muchos derechos y es muy difícil despedirlos, paradójicamente no se los contrata porque es muy difícil despedirlos, es una falacia, porque en épocas de muchos derechos creció el empleo entre el año 2003 y 2015 que crecieron los derechos laborales, se endurecieron las normas laborales, se creó mucho empleo, empleo formal y empleo no formal, pues se creó empleo. Y al revés, en épocas de desregulación, en épocas de flexibilización, no se creó empleo sino todo lo contrario, aumentó la desocupación como en los 90 o como en la dictadura. Sí, yo eso lo sé y lo digo todo el tiempo y la gente que escucha Pasaron Cosas lo sabe, pero acá me muestra Gaby el documento de Cristina y ella parece ser también parte de ese razonamiento, de esa falacia, de algún modo. Sí, para salir de esa encerrona de pensar que los que defendemos a los trabajadores conspiramos contra la creación de empleo o estamos en contra de los empresarios. Mariano, pero entonces, ¿qué creen? En eso comparto con Cristina la necesidad de actualizar algunas normas en función de las nuevas realidades, de las nuevas tecnologías. ¿Cuáles serían? De la existencia de plataformas digitales, del teletrabajo, de la duración de la jornada para generar más puestos de trabajo con menos sacrificio, con más productividad. Después de actualizar algunos convenios colectivos, también estoy de acuerdo, pero no se actualizan unilateralmente con un decreto del presidente, sino que se actualizan a través de la negociación colectiva. En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, lo hicimos. Actualizamos los convenios colectivos, los trabajadores cambiaron reglas que tal vez complicaban la productividad porque estaban pensadas para aviones más viejos, con otras condiciones, y a cambio de eso, negociaron otras cosas. Es a través de la negociación colectiva y no de la imposición, y estoy de acuerdo con eso. Bien, Mariano, gracias. Y después de los derechos y obligaciones tiene que ver con actividades donde hay abuso del derecho y hay trabajadores que no cumplen con sus obligaciones. Y bueno, es otra discusión. Nos refuimos de tiempo, pero había varios temas para repasar. Gracias, Mariano, por este rato. No, gracias, un abrazo grande. Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de Aerolíneas. En un día como hoy, paro aeronáutico acá, en Pasaron Cosas. Versobre10 Música Música Música